A ver, ¿quiénes son? Pues, a ver, es Norma Piña, obviamente. Sí, claro. Norma Piña. Lainez Potisek. Lainez Potisek. Ese me acuerdo porque es un nombre muy chistoso. Sí. Luis María Aguilar, que me acuerdo porque es Luz María Aguilar, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Luis María Aguilar. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jerez Dayán. Jerez Dayán, sí. Loretta Ortiz. ¿Qué está haciendo? Oh, Loretta Ortiz. Cortismena. Oye, ¿tú sabes todos? De quién, de la señora Cortés. Pero hay uno que no me acuerdo. Estaba diciendo al Fisgón que antes nadie sabíamos quiénes eran los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Algunos. Y ahora sabemos casi todos. Casi todos. De hecho, el programa este de transmisión tiene como 10 años, pero antes nadie lo pelaba. ¿Y ahora sí? Ahora sí. ¿Qué es bueno? Hay una que se me va, la que acaba de entrar. ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? Espera, espera, están tocando, están tocando. ¡Ah! ¡Lenia Abatres! ¡La ministra Lenia Abatres! Bienvenida. Aquí, al Chapuco. A la Verde. Bienvenida a la Verde. Véngase para acá. ¿Cómo sabías que estábamos pensando en ti? Oye, Lenia, yo aquí en el Averno tenemos varias dudas acerca del Poder Judicial. Una que es clave es, ¿qué tan poderoso es realmente el Poder Judicial mexicano? ¿Qué lo hace tan especial al Poder Judicial mexicano? Pues es muy poderoso. A ver. Se supone que en la teoría, ya me voy a poner grave de entrada. Perfecto. En la teoría política de la división de poderes, se supone que debe haber un equilibrio de poderes. La teoría dice que uno se, bueno, hacen contrapesos. Entonces, se llama, se dice que es un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, se supone que mientras un poder, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, se asume siempre que es el poder más fuerte, porque es el que tiene más actos y el que tiene más presupuesto. Entonces, se supone que si tiene tanto poder, pues también tiene un riesgo para las personas, que se exceda en el ejercicio de ese poder. Y entonces viene otro poder, que es el poder legislativo, que le pone límites a su actuación a través de las leyes. Y luego hay otro poder, que es el Poder Judicial, que debe acotar a los otros dos poderes, porque se pueden extralimitar en la invasión sobre los derechos de las personas. Entonces, se supone que el Poder Ejecutivo, pues tiene ese potencial. Y el Poder Legislativo, pues puede estar disponiendo leyes o generando leyes por encima de la Constitución, que es el gran límite a ese sistema de poderes. Pero en nuestro equilibrio de poderes, pues tenemos una gran imperfección, y es que el Poder Judicial en realidad no está acotado por los otros poderes. ¿Cómo? O sea, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo prácticamente el día de hoy no tienen competencia sobre el Poder Judicial. Entonces, tenemos un gran poder. Luego hay esa queja de que los jueces se quejan de que la independencia y no sé qué tanto. En realidad, el gran poder, yo sostengo que lo que tenemos actualmente no es un sistema de supremacía constitucional, que es el que debería existir en un Estado de Derecho Democrático Constitucional. Lo que tenemos es un sistema de primacía judicial, y lo tenemos justamente porque el Poder Judicial mexicano, particularmente en otros países, justamente se han detenido a pensarlo y le han puesto límites al Poder Judicial. Pero en el caso mexicano no se le han puesto límites, y entonces tenemos que el Poder Legislativo, que podría tener algún límite, sobre todo vía las auditorías, se le ha rechazado. La Suprema Corte dispone, en sus tesis jurisprudenciales, ya tenemos varias, que la Auditoría Superior de la Federación, que es ese órgano auditor del Poder Legislativo, no puede auditar al Poder Judicial. ¿La Auditoría Superior de la Federación no puede auditar a los jueces? No puede auditar al Poder Judicial, al Poder Judicial Federal. A uno de los poderes de la Federación. Así es, no puede auditarlo porque dice la Corte que como ya tiene un órgano auditor, supuestamente, o contralor, que es el Consejo de la Judicatura, con eso basta. ¿Quién preside el Consejo de la Judicatura? La misma persona que preside la Suprema Corte, que a su vez tiene funciones de administración, de auditoría, de legislador interno, porque emite la normativa, los lineamientos sobre los que funcionan prácticamente todos los órganos. El Poder Judicial Federal es muy grande, es un organismo de 55 mil personas. Tan solo la Suprema Corte tiene casi 4 mil personas. Es un poder muy grande que además ha crecido mucho en los últimos años. Y bueno, ahorita tenemos tribunales colegiados en cada estado de la República, o sea, tenemos casas de la cultura jurídica que hacen una función fuerte de difusión, de preparación para jueces y para la población en general en materia jurídica. O sea, hay una estructura muy grande, muy fuerte y, bueno, no es auditable más que por sí misma. Es como si el Poder Ejecutivo reclamara que nadie lo pueda auditar porque ya tienen sus contralorías o sus órganos internos de control que ahora tienen, que dependen del propio Poder Ejecutivo. La auditoría es superior audita a todos los órganos del Poder Ejecutivo, es parte del Legislativo. Como al propio Legislativo en realidad se le controla a través del propio Ejecutivo que él plantea el presupuesto, el que hace el proyecto, por lo menos del presupuesto de todos los poderes. Entonces, bueno, en la Constitución se puso que en el caso del Poder Judicial el presidente recibe el proyecto de presupuesto y tal cual lo presenta al Congreso de la Unión. O sea, no tiene ahí tampoco interferencia. Entonces, es un poder que tan solo en esa parte del funcionamiento es muy fuerte, pero la parte más grande es el impacto de sus actos jurisdiccionales porque se ha dado a sí misma ya un margen muy grande en sus mecanismos de interpretación. Entonces, se dice que el Poder Judicial tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Entonces, es la que revisa o la que ejerce lo que dicen los artículos, los 136 artículos de nuestra Constitución. Entonces, en la práctica se han dado algunas libertades que no deberían darse. Yo digo que son excesos de poder, como el interpretar que el artículo 127, que habla de las remuneraciones y que pone un tope expreso, no le es aplicable al Poder Judicial. Cuando la Constitución dice claramente que le es aplicable. Pero si yo voy a cobrar siendo juez y puedo dar la última palabra, puedo decidir que no. Ellos interpretan, emiten una sentencia donde le dicen al otro juez, un juez, que es lo que han hecho últimamente, un juez de distrito, que son los jueces de amparo, le emiten una sentencia a otro juez de distrito, que es otro juez de amparo, tú sí puedes cobrar más. Pero supongamos que llega una nueva ministra que dice, yo quiero cobrar menos, porque eso dice la Constitución. ¿Lo puede hacer? No, la dejan. Pues no vi al Poder Judicial, porque lo que he estado haciendo es regresar a la Tesorería de la Federación el excedente del límite constitucional. No al Poder Judicial, no a la Tesorería del Poder Judicial, no a la Suprema Corte, porque se me indicó hasta por escrito que no existe esa posibilidad. ¿De veras? Sí, claro. Qué maravilla. Claro, claro. Incluso pedí mi inscripción a Liste y se me dijo, los ministros no tienen derecho a Liste. ¿Cómo? Son patrones. No son empleados. Son considerados como patrones. Así es. Sí, yo creía que ser servidor público nos hace empleados de la nación, del pueblo mexicano, pero resulta que hay otra interpretación. Por ejemplo, eso, el artículo 108 de la Constitución dice, que los ministros somos empleados, somos servidores públicos. Pero también eso se interpreta. Y entonces, en la interpretación no importa ese artículo constitucional, no importa el artículo 1 de la ley de Liste que dice que los ministros somos titulares de los servicios de Liste. No, sino que se asume que no se tiene para tener motivo por el cual estar contratando seguros privados. Oye, pero aquí me estás diciendo una cosa bastante increíble. Es decir, nosotros pensamos que las personas con superpoderes eran los que podían volar, atravesar paredes. Pero tener el poder, el superpoder de tener la última palabra en este país. Es brutal. Porque además es inatacable. Es inatacable, así es. No hay otra instancia después del poder, bueno, después de la Suprema Corte. Y una pregunta, ¿y esto se presta a abusos? Sí. Uno es este, pero luego hay otras interpretaciones de otros que ya no se refieren solo a sí mismos, sino también a la ciudadanía en general, las interpretaciones respecto de los derechos de las personas, que son muy importantes. Entonces, de repente se ponen límites que no vienen al caso. Se interpreta, por ejemplo, se interpretó la ley de comunicación social o el contenido de este concepto que está en el artículo 134 que le llaman propaganda gubernamental, poniéndole límites a una persona en particular. Se llega a poner esos límites, ¿no? Hay otros temas y hay un tema que yo he insistido mucho. De hecho, el día de hoy, en el propio Pleno de la Corte, hubo un debate interesante. Pero ha habido, en realidad, varios días de las sesiones, es el debate en el que he insistido que tiene que ver con que se invaliden leyes completas o parte de leyes con motivo de proceso legislativo. Ese es un tema fuertísimo porque se ha inventado reglas. La Suprema Corte le ha dado reglas de funcionamiento al Congreso de la Unión. Que son los grandes independientes. Así es. Entonces, ya tenemos lineamientos para validar el proceso legislativo del Congreso de la Unión. Y si no convocó con tanto tiempo de anticipación a una comisión, si no tuvieron todos los grupos parlamentarios en condiciones de igualdad, se dice, la posibilidad de debatir, como interpreta la Corte que debe debatir el Congreso, entonces se anulan leyes completas. Esto me parece muy injusto, pero ¿saben qué es más injusto? Que tenemos que ir a un corte comercial, pero no sin antes ver a la chamuca sin tebolio. Eso es muy justo. Eso es muy justo. Y regresamos. No se vayan. Querido electorado, ¿cómo te me va de cuaresma? Digo, de campañas. ¿Cuántos villancicos políticos se te han sufridamente pegado? Pregúntate porque, como es su mala costumbre, el episcopado asincopado anda metiendo la nariz en el proceso electoral, doblandole la manita a las candidatas para firmar un papel a favor de la paz mundial, la bondad y la violación de niños. Virgen Santísima, la audacia. En fin, esto no es extraño en una de las instituciones invasoras de la colonia que no llegó para nada en Son de Paz por acá. Lo extraño realmente es que candidatas a la presidencia participen en un acto público, mágico o religioso, y patriarcal, dado que en nuestro constitucional Estado laico, que garantiza la libertad de cultos, este tipo de actos pertenecen a la esfera muy, pero muy privada. Cabe destacar que en la sala de escritura de dicho documento participaron talentosos guionistas de La Rosa de Marcialito y Los que Callamos a las Mujeres, por lo que el tal acuerdo presenta un sesgo que se alinea con la derecha y la campaña de los conservas. ¡Sí! ¡Qué sorpresa! Para amar y dar, la excelentísima diputada ibérica, la espesa duquesa marquesa que no gentrifica a la condesa, pero sí comete pecado de injerencia, ha aconsejado. Jóvenes, liberados de las cadenas de la República de los Rojos, joer, que viva la corona, la modelo y la 2X, Rosita. Incidente diplomático, tratándose de una diputada de un partido español de derecha, de visita por cortesía del entreguismo organizado, renglón poder fáctico. A quien corresponda, le encargamos una enérgica protesta, y que nos compensen regresando todo el orégano que se llevaron. Pero regresando a los padrecitos metiches, parafraseo juarista a su compromiso por la paz. Por aquello de el respeto al derecho ajeno a decidir sobre nuestras cuerpas, es la paz. Ellas deciden, sí, pues la mayoría de las mexicanas que solicitan la ILE se declaran católicas. Fuera sus rosarios de nuestros ovarios y de nuestras urnas, querido electorado. Que a las mujeres no nos gusta que nos quiten derechos, y a la hora de sufragar es un detallito que tendremos en mente. Estado laico, Estado laico, Estado laico, yo te voto a ti. Pues seguimos aquí en Chamoco TV, estamos platicando con la ministra Lenia Batres. Lenia, decías hace un momento que todo el poder que tiene este poder judicial, ¿no? Sí. Pero no ha sido así siempre, ¿no? Porque durante mucho tiempo se puso al servicio del poder ejecutivo. Han cambiado las cosas. Sí, 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 ese es un tema bien interesante. Han cambiado mucho. Y tiene que ver con muchas razones. Yo creo que finalmente es también una muestra de que ha habido una fuerte ya transición, en este momento sí podríamos decir, hacia la democracia. Pero tenemos muchos acomodos que se vinieron dando. Durante mucho tiempo tuvimos un sistema presidencial fuertísimo. Y el poder judicial nunca pensó que podía tener más poder que el poder ejecutivo, que era quien ejercía fuertes decisiones en el país. El poder de poderes. Pero tiene que ver, sí, era el poder de poderes. Esto tiene que ver, yo creo que uno con esa cultura muy autoritaria que rigió nuestro país en nuestro sistema político, tiene que ver también en que los disciplinaba, o sea, no era solo vocación por sí, sino además hubo mecanismos de represión muy fuertes que ejercían. De coerción. Claro, de coerción, de intimidación y de cooptación. Claro. Porque yo digo que parte de este tema de las remuneraciones exageradísimas, o sea, de la cuenta que hicimos, efectivamente, la remuneración de un ministro está llegando casi a 600 mil pesos al mes. O sea, estas cantidades inverosímiles pues tienen que ver con una cooptación cultural. Entonces, en el momento en el que se indisciplinó o se pensó que podían indisciplinarse, pues pasó, porque también pasó en el poder legislativo. Se incrementaron los salarios para que estuvieran contentos. Bien maestritos. Sí, sí, que es una forma de cooptación. Y no conforme con eso los moches después. Bueno, llegó un momento en que no había límite, ¿verdad? Sí, que son formas de cooptación económicas directas de las personas, pues quien no condiciona sus actos y no está pensando que esa es su finalidad en la vida, pues se disciplina, entre comillas, voluntariamente. Entonces, pues teníamos votaciones de 100%, ¿no? En el Congreso, Cámara de Diputados, de Senadores y también en la Corte. Entonces, había mucha concesión, pues con esas formas de control, o sea, eran formas disciplinatorias, ¿no? Y cuando deja de haber ese poder ejecutivo tan fuerte que empieza a haber... Tan vertical. Tan vertical, bueno, tan autoritario, sí, sí, sí. Cuando empieza a haber ese poder ejecutivo tan autoritario, lo que, bueno, y eso tiene que ver con el reacomodo de fuerzas y con una nueva cultura o una nueva exigencia también de la población, la ciudadanización, la necesidad de democracia, la movilización social, pues van... La politización de la gente. La politización de la gente, por supuesto. Nunca antes la gran mayoría de la gente sabía quiénes eran los ministros, cómo se llamaban. Sí, sí, sí. No se sabía, realmente no sabíamos. Y ahora podemos nombrar a varios. A un lugar oscuro, absoluto. No sabíamos ni quiénes eran, ni qué resolvían, ni qué impacto tenían en la vida de nadie. Y es parte también de eso, ¿no? Hay ya una... Por lo menos se ventilan los temas públicos. Quieran ellos o no quieran, tanto los del Congreso como los de la Corte, no se diga los del Ejecutivo. Y tiene que ver también con que la gente lo exige. Oye, ministra, ¿es posible cambiar esta manera, esta dinámica con el tan esperado, deseado Plan C? Pues yo creo que, bueno, hay esta necesidad de una reforma muy fuerte. Creo que hay ya un planteamiento o hay planteamientos importantes. Creo que tienen todavía que multiplicarse porque hay muchas áreas de esto que llamamos justicia, de por lo menos el ámbito institucional de la justicia, que tienen que moverse, revisarse, replantearse. Pero sí, por supuesto, por supuesto que si atraviesa, pero yo no tengo la menor duda, que si atraviesa por un proceso de democratización, tenemos una esperanza de que se pueda, digamos, iba a decir, limpiar, pero suena muy higiénico eso, pero sí corregir todo este... Corregir estos hábitos. Claro, y generar una cultura republicana de un poder que debiera ser republicano y que es más parecido a una reminiscencia medieval que a un poder republicano. O sea, sí atraviesa por una cultura política y por la modernización, no de forma, sino en el buen sentido de actualización en términos de responder a las demandas ciudadanas de este poder judicial. Por supuesto que tiene... Si tiene esperanza, ¿no? Si no, sería terrible. ¿De dónde viene esta fuerza del poder judicial? ¿Dónde nace? ¿Nace en Estados Unidos cuando se hace el primer gobierno con separación de poderes? ¿Cuándo nace? Sí, se dice que al poder judicial se le da la función de resguardar... Me refiero ya al poder judicial en las repúblicas, ¿no? Porque en los sistemas monárquicos el poder judicial era el rey. El rey era todo, ¿no? El rey era quien emitía leyes. El rey y Cayetana. Perdón. Era quien las ejecutaba y era quien juzgaba y era quien además mandaba a la guillotina a quien no se disciplinaba. Bueno, ya en una idea republicana con división de poderes, los jueces son un poder distinto, pero se les da una función justamente en las revoluciones liberales. La nuestra... Tenemos un proceso histórico muy interesante porque al mismo tiempo que tenemos una revolución liberal, que nos estábamos separando no de la corona mexicana, sino de la corona española, tuvimos al mismo tiempo ese proceso de independencia. Entonces, nuestra revolución es liberal y es independentista. Entonces, en el caso de América Latina tiene una connotación particular, pero en el resto de donde sí, de Europa, donde sí tuvieron monarquías, tiene esa función el poder judicial de pacificar las revoluciones. Y en esa pacificación van teniendo una conciliación entre la nobleza monárquica y las burguesías nacientes. Entonces, ustedes pueden ver, los debates estadounidenses son interesantísimos y tenemos la fortuna de que los compilaron. Entonces, hay un libro que compila, un periódico que estuvieron editando que se llamaba El Federalista, que escribían básicamente los llamados padres de la patria estadounidense, Madison, Hamilton y Jay. Y estos teóricos del liberalismo estadounidense son muy, muy gráficos en lo que estaban pensando y nos dejan ver justamente ese papel pacificador que hace el poder judicial. Y hay liberales que plantean tan transparentemente esa función que lo llegan a decir de manera muy sincera. No queremos democracia, no queremos al pueblo decidiendo cosas, no somos iguales. No queremos que se afecten los derechos de las minorías. Lo que queremos, lo que necesitamos, bueno, lo dicen incluso, lo dicen varios de los clásicos del liberalismo, entre ellos este economista clásico, ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, lo dicen ellos muy claramente de que lo que se necesita es quien resguarde a la minoría económica de los sistemas republicanos. Entonces, la forma de pacificar es quien les cuide. Ellos lo dicen como sus propiedades. En realidad están hablando de la riqueza, no están hablando de lo que ahora entendemos porque luego se manipula eso. La propiedad privada, como la casita que tiene cualquiera, o no cualquiera, que tiene mucha gente, digamos. Que, bueno, es un bien más o menos común. No, no. Cuando ellos hablaban de la propiedad, hablaban en realidad de la riqueza. Entonces decían, ¿quién va a cuidar la riqueza de estos bárbaros? Porque la principal amenaza en un sistema republicano, y ellos lo vislumbran muy claramente, en el momento en que va a haber votaciones, va a haber congresos, va a haber decisiones, entre comillas democráticas, ellos dicen, ni modo que se las sometamos a esos bárbaros que no tienen riqueza, nos van a quitar nuestros bienes. Se miran directamente amenazados y entonces se les da esa función primordial, que es muy interesante y es muy clara en ese momento de transición. Y el problema es que pareciera que no hemos pasado de ese momento. No, lo que está diciendo describe su actitud de ahora. Sí, pareciera que siguen teniendo esa función, que no han pasado uno o dos siglos, y su función sigue siendo resguardar los bienes o la riqueza de unos cuantos, en lugar de resguardar las nuevas constituciones que hablan de democracia, ya no hablan solamente de clases pudientes. Y estamos aquí en el averno platicando, ni más ni menos que con la ministra Lenia Batres, y perdón que le haga esta pregunta, ministra, pero estamos hablando del poder inmenso que tiene el Poder Judicial, y la verdad es que un poder que concentra, un organismo que concentra tanto poder, pues luego comete abusos, y los abusos que comete son graves. Y hemos visto, por ejemplo, que de repente en México se liberan violadores, se liberan criminales, se liberan narcos, se favorece a la exención, a los evasores de impuestos. Está el caso de Ricardo Salinas Pliego, que presenta un documento, hay un caso que lo atrae un juez y lo secuestra durante meses. ¿Qué está pasando ahí? Por cierto, luego parece que había confusión de si ese era el caso que habíamos resuelto. Sí, no, es otro caso. No, es otro. Sí, no, 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 el que resolvimos recién fue un caso del, en realidad del mismo grupo empresarial, que es Total Play, respecto de un adeudo de más de 2 mil millones, se le están deduciendo cerca de 620 millones. Bueno, hay este tipo de casos, que por cierto, déjenme decirles, que hasta esta administración, es decir, hasta antes de 2018, el principal tema que resolvía la Suprema Corte era de carácter fiscal. O sea, se tenía una fuerte relación y una fuerte, digamos que... ¿Jaloneo con el SAT? Pues jaloneo. No, porque nadie estaba en... Sí. Ah. No, más bien una... Están de acuerdo y se... Un fuerte procesamiento de ese tipo de temas. O sea, se legitimaban en realidad. Entonces, si no se los concedía directamente el SAT, porque de hecho tenían esa facultad, se podían condonar. Si no era por ese medio, era vía judicial que se reclamaba hacer deducciones efectivas o condonaciones o simplemente el reintegro de parte supuestamente me cobraron de más. Pero esto nos regresa a lo que estabas planteando hace un ratito, que es que el aparato luego sirve para la defensa de los derechos de las minorías. Sí, 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 sí. Por eso es... Y regreso a este tema que comentaba de proceso legislativo, porque es un tema interesantísimo de cómo se excede el poder judicial. En este caso, respecto del poder legislativo, pero tiene un fuertísimo impacto porque finalmente está anulando leyes. Y hay leyes que han buscado redistribuir poder, incluso tener una función social o realizar alguna función social o, digamos, que modificar algunas interpretaciones o algunas redistribuciones de poder político, como era esta reforma electoral que se había aprobado en el Congreso y que después la Suprema Corte declara inválida y la declara inválida por una supuesta interpretación de proceso legislativo. Entonces, dice... ¿Quién no tenía derecho a eso o sí? Pues, bueno, lo tiene en tanto porque dice la Constitución, la Constitución en el artículo 105 le da esa facultad, pero tiene que discutir el fondo de los temas. No la forma. No el proceso legislativo. O sea, se puede invalidar, tiene la Suprema Corte justamente esa última palabra en la interpretación de constitucionalidad, pero la tiene respecto del fondo. Entonces, aquí en lugar de analizar si las normas electorales aprobadas respondían al artículo 41 constitucional... Analiza un proceso legislativo. Se dedica a ver a qué hora llegó el dictamen, a qué comisión, si se le notificó a todos los diputados, si se publicó en la Gaceta, si es la misma versión, si la versión modificada se notificó. O sea, y si además fueron convocados los diputados que debieron haber sido convocados o los senadores... Pero eso debería ser un asunto estrictamente del operativo del legislativo. Bueno, lo que dice ahora la Corte, que eso es parte del... No se discutió nunca el fondo, nunca se discutió la constitucionalidad. ¿Todavía no llegaba? Todavía no llegaba. Todavía no llegaba, pero justamente porque vi esos procesos desde fuera, pues llegué muy insistente en que se discutiera y lo que sí es una novedad es que se ha comprometido ya la Suprema Corte a revisar nuevamente el criterio del proceso legislativo como elemento validador o no de leyes, que eso es muy importante. Pero hasta ahorita el tema es que se ampara en algo que... Y esa es la parte más... Delicada. Delicada. En un concepto de democracia que ha construido la Suprema Corte, que no existe en nuestra Constitución y que le denomina democracia deliberativa. Entonces dice... Claro. Te reviso el proceso legislativo por este Congreso fulano porque tú debes cumplir el principio de democracia deliberativa que consiste en que en igualdad de condiciones garantices el debate y la resolución. Y dice una cosa muy delicada. Con la misma libertad e igualdad de las fuerzas políticas. Lo cual a mí me parece que es un verdadero exceso porque la Suprema Corte está inventando una... En lugar de que lo invente el cuerpo político que es el propio Congreso y además en uso de su propia independencia en vez de que lo revise y en todo caso lo discuta y en todo caso lo asuma y en todo caso lo apruebe el constituyente permanente como parte de alguno de los artículos constitucionales. No, es la Suprema Corte la que lo ha ido digamos que haciendo doctrina en jurisprudencias y a través de cerca de 10 jurisprudencias le ha ido indicando cada vez con más precisión hasta de cuántas horas debe tener el dictamen la minoría respectiva. Le ha ido diciendo a los Congresos lo que deben hacer. Entonces ya no son sus reglamentos los que indican su proceso legislativo. si ellos mismos se dan por ejemplo la oportunidad de aprobar de urgente y obvia resolución un dictamen determinado la Suprema Corte dice no porque yo aquí dije que tienes que haberlo notificado con 24 horas de anticipación o si es en comisión con 72 horas etcétera, etcétera. Pero entonces aquí lo que estamos viendo es el peso que tiene el superpoder de tener la última palabra. Pues por ejemplo Ahora el poder de poder es el judicial. Pongo este ejemplo porque además y hay que decirlo en lugar de estar emitiendo jurisprudencias para ser efectivo el concepto de democracia que sí tiene la constitución en el artículo 3º que dice que la democracia es un sistema de vida que prevé el constante mejoramiento de las condiciones del pueblo mexicano en lugar de eso se inventó uno y además emite actos tan fuertes como invalidar lo que otro poder hace decide un poder que es elegido por el pueblo mexicano que conforma una mayoría determinada y le dice no, esa mayoría no sirve tienen que tienen que garantizar la igualdad de condiciones en su debate y en su funcionamiento como lo digo yo a mí me parece eso muy grave yo pongo este ejemplo quizás simplificando mucho el proceso pero este tipo de cuestiones son poco conocidas y son parte de un buen ejemplo de lo que sucede y del impacto de esos actos porque ahorita pues ya tenemos esas leyes este invalidadas y cada día se discuten en leyes en el en el pleno de la Suprema Corte y se invalidan artículos porciones normativas de leyes locales o de leyes federales ¿cómo te sientes tú en la Suprema Corte cuando llegaste muy divertida por lo visto cuando llegaste ¿cómo te sentiste en esto que nos estás describiendo en este ambiente con esta actitud en esta hábitat? hay una cosa que es muy interesante ustedes comentaban esta cuestión de que no se sabía antes los nombres de los ministros y ministras y ahora ya se sabe creo que el elemento de publicidad o sea de que sea público este debate es muy importante cambia todo por supuesto quizás si yo hubiera ingresado hace 10 15 años a un poder oscuro que no se conociera nada quizás yo no tendría nada que hacer allí y si seguramente no lo tendría porque además ni quien se enterara de nada este no creo que parte de lo interesante que sucede es que sean actos públicos y en esa y en esa presión de lo público creo que es muy importante lo que podemos hacer ahí porque finalmente se obliga a debates que también tienen ya una connotación pública estos son televisados buena parte de los debates en el pleno y hay una parte bien oscura que no hemos logrado sacar que está violando un artículo expresamente de la constitución que es el artículo 94 que dice que las sesiones del pleno y de las salas serán públicas y por excepción podrá haber algunas privadas conforme no dice privadas dice secretas conforme al reglamento correspondiente en realidad las sesiones de las salas son privadas y así se le llama privadas y tenemos una última parte pública que son como en cinco minutos se relata la votación sin hablar de qué temas fueron los que se debatieron se hace un recuento rapidísimo de aprobado tal expediente tal expediente tal expediente y ya y no sé ni siquiera se conoce en qué sentido y las sesiones de la sala son muy importantes porque llegan a resolver en una sola sesión 60, 70 temas entonces tienen una altísima repercusión de hecho tiene otra importancia también porque es ahí donde se resuelven temas de carácter social muy sensibles la primera sala atiende temas civiles y penales la segunda sala atiende temas laborales administrativos y fiscales entonces es ahí donde se ve lo que se va resolviendo y por ejemplo este tema de Total Play se aprobó en una sesión de una sala y si no mencionamos al final qué es lo que estábamos votando nadie hubiera distinguido que se estaba aprobando la deducción de una parte de 600 millones de pesos de un adeudo de 2011 de esta empresa ¿cuándo termina tu tu mandato? pues en teoría 15 años yo entré por 15 años pero pues hay unas iniciativas que podrían hacerlo distinto cambiará pues veremos qué pasa con eso muy pronto oye pues ya vamos a cerrar pero yo creo que es justo y correcto que la ministra tenga la última palabra y que sea inatacable y que además será inatacable definitiva e inatacable no yo creo yo creo que hay una oportunidad enorme de que el poder judicial se transforme conforme a la demanda democrática del país ese es creo que hay un gran momento para que suceda y hay que y justamente pues yo lo asumo como misión me interesa muchísimo por supuesto cumplir bien una función a la que estoy obligada dentro de la suprema corte ahí asumo que mi papel fundamental es darle prioridad a los derechos sociales y estoy tratando y peleando de que se debatan en forma y con seriedad pero además pues asumo que que soy parte de esta generación transformadora de nuestro país que tiene que mirar y confiar en un poder judicial que cumpla una función democrática y se haga a un lado todos esos dogmas que son terribles porque no saben ustedes la cantidad de dogmas con los que deambula la comunidad jurídica son todos esos son dogmas de defensa de privilegios y de y de la antidemocracia como si le fuera inherente al tema jurídico y esas son dogmas que hay que romper cuestionar y ayudar a transitar a que nuestros abogados abogadas jueces juezas ministros magistrados magistradas cumplan la función que espera un país democrático este con además con una constitución tan bonita como es nuestra constitución de 1917 que hasta el día de hoy sigue recogiendo las grandes aspiraciones mexicanas muy bien muchas gracias muchas gracias un placer señoras y señores este programa este tremendo con la tremenda ministra la tremenda corte porque ya nos vamos así que cuídense mucho nos vemos ya sabe que este programa tiene las tres C's comparta que comente celebre comente celebre colecciones cuídense mucho nos vemos a la próxima bye bye